Las empresas de turismo activo empiezan a retomar su actividad en Aragón. Una de las primeras en hacerlo ha sido Locura de Vida, que ofrece un sinfín de actividades en la naturaleza. Realizamos actividades de montaña, pues hacemos barranquismo, vías ferratas, supervivencia, rutas 4x4, espeleología. Ahora mismo vamos abriendo poco a poco en función de las que vamos considerando seguras. ¿Preparados? Pues bueno, pues voy a dar lo primero antes de entrar al coche. Os voy a dar gel y empezamos, ¿de acuerdo? A raíz del comienzo de la fase 1, nos dieron la oportunidad de abrir con unas limitaciones en cuanto al número de personas y con unos protocolos de seguridad para que no pudiese haber infecciones durante nuestras actividades. Entonces, como nuestras actividades eran muy fáciles de adaptar, algunas de ellas las adaptamos muy rápido y desde el principio comenzamos a trabajar. La verdad es que la gente tenía muchas ganas de salir. En el momento que dimos ese pistoletazo de salida, comenzaron las reservas. Hoy realizan una ruta a bordo de un vehículo 4x4 por el entorno de la Hoya de Huesca para una pareja de Sabiñánigo. En este caso, la ruta que estamos realizando es la del Mirador de los Buitres, el atardecer en el Mirador de los Buitres. Es una de las mejores vistas que tenemos para poder ver el atardecer y es espectacular. Pasamos por un trocito de bosque, por la zona del Cajicar, que también es muy bonito. Vemos toda la comarca de la Hoya, las navas, incluso la Sotonera. Es una zona espectacular. Un recorrido que permite descubrir paisajes y panorámicas desde puntos de difícil acceso y que los clientes no dudan en inmortalizar. Podéis ver toda la Hoya, aquí tenemos loarre, más al fondo bolea. Y si miramos un poquito más hacia aquella zona, podéis ver el pantano de las navas. Nos decidimos a realizar esta actividad, puesto que nos encontramos en este periodo de desescalada y vimos que locura de vida ofertaba este tipo de actividad. Teníamos ganas de conocer esta zona, llevábamos tiempo queriendo venir y bueno, ahora que se podía realizar esta actividad y nos podemos mover por la provincia, pues nos encantamos a realizarla. Y la verdad es que encantados porque el sitio es maravilloso, unas vistas espectaculares. La primera salida de ocio que hacemos, aunque tenemos las mascarillas, respiramos bien, a través de toda esta toma de aire, de naturaleza, es espectacular las vistas encima de esta salida. Las circunstancias actuales exigen tanto a los clientes como a las empresas adaptarse a los protocolos de seguridad. Nuestra primera norma, por ejemplo, es que sean grupos naturales, grupos que ya vienen formados de origen para evitar contagios. Nos medimos temperatura, desinfectamos todo con un virucida. Son una serie de normas de seguridad que nos permiten minimizar este riesgo de contagio durante lo que son las actividades. A la hora de desinfectar el vehículo, todo el vehículo se limpia con virucida y además los asientos, para poder garantizar un poquito más la seguridad, ya que el virucida no sería tan efectivo, los desinfectamos con vapor. Medidas que no impiden disfrutar de experiencias en la montaña, como este atardecer sobre los mallos de Riglos, los de Agüero y Peñarueva. Sin duda, un espectáculo de la naturaleza.